La orientación profesional y formación vocacional constituyen importantes eslabones dentro del proceso docente educativo, pues permiten que los estudiantes conozcan sobre diferentes especialidades y labores por las cuales pueden optar una vez graduados, teniendo en cuenta sus motivaciones y aptitudes personales. Una iniciativa que profesionales del Centro Provincial de Meteorología de Cienfuegos ponen en práctica con alumnos del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Carlos Rolof de Cumanayagua a recibirlos en su centro. Nosotros interactuamos con ellos, estamos intentando que se vinculen a las investigaciones de acá del centro, que presenten sus resultados en los foros de ciencia aquí y de vez en cuando también vamos nosotros hacia allá, hacia el IPBC a brindarle algunos temas de interés y algunos temas específicos de la carrera muy generales, pero que les indiquen a ellos el contenido fundamental de la ciencia y por supuesto el interés por el desarrollo de la misma. La oficina siempre me gusta y la metodología como catedral, la he investido todavía y me gusta también, a mí me gusta mucho la física también y bueno desde el décimo entonces tuve la oportunidad de tener la carrera. Me ha servido ya que desde que entré, ingresé hace varios meses al IPBC Carlos Rolof, me he ido desarrollando mucho en el mundo de la geografía, que es una asignatura que me ha ayudado a conocer un poco más sobre la meteorología o sobre esta carrera que me apasiona desde que soy muy chico, desde los 10, 11 años que pasó un huracán por nuestro país y me vi muy interesado en ella y me ha ayudado mucho los profesores, el apoyo, ya tanto que participé en el concurso este año y llegué a nivel nacional obteniendo medalla de oro en geografía y mis dos pasiones son la geografía y la química, pero mi pasión fundamental es la meteorología como carrera. Brindar información detallada a los jóvenes sobre el contenido de estudio y trabajo de varias carreras posibilitará que escojan con mayor seguridad su futura profesión. La labor de la orientación vocacional es muy importante, producto de que estos muchachos se ven atraídos por una ciencia que a lo mejor no conocían o no tenían todo el material disponible para saber de qué se trata y bueno, pues de forma general poder incentivarlos a la investigación científica, al desarrollo de esta ciencia y por supuesto que en un futuro pudieran trabajar con nosotros es lo ideal. Por tanto, es una visión a nivel institucional de ir hacia los centros educacionales, sobre todo el preuniversitario, para poder consultar con ellos e incentivarlos a las sociedades científicas y pues que se interesen más por la carrera y por supuesto que la estudien en la universidad. Yo veo que hay veces que las personas dejan la carrera porque no tienen como que la idea de lo que van a estudiar, o sea, se hacen ideas de las carreras que no son. Entonces, yo veo esto muy importante de que vayan allí y nos hablen de las carreras. Es muy importante un apoyo de parte de la familia y del profesorado del instituto al cual pertenece, ya que si uno lleva una formación vocacional con anterioridad, a la hora de tomar la decisión de la carrera que queremos estudiar, es muy importante porque nos permite tener una visión más ampliada de lo que podemos desarrollar cuando sean los mayores de David, si esa carrera de verdad nos interesa y nos motiva a seguir desarrollándola. La orientación profesional y formación vocacional son responsabilidades de cada escuela. Realizar la coordinación con las instituciones para que sus trabajadores compartan sus saberes y experiencias con los estudiantes permitirá un relevo eficiente, responsable y comprometido con su profesión. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.